entonces aquí ya tenemos la armadura de leo dibujada a lápiz pero les digo que estos dibujos son de hace más de 25 años son de los 90 cuando estaba de moda aquí en méxico estaban pasando la el anime o la caricatura decíamos antes no decíamos anime la caricatura de los caballeros del zodiaco pues yo dibujé esta armadura así copiando la de unas revistas que yo tenía que ya no tengo y de hecho aquí ven las palabras en inglés estas palabras que aquí si estorba un poco el dibujo es cuando yo jugaba a celda de super nintendo y como estaba en inglés así me trababa y anotaba así lo que decían porque no la entendía y ya las llevaba al maestro a la secundaria para que me las tradujera o que me ayudara a traducir pero bueno aquí se la puse con pluma porque nunca pensé que estos dibujos los iba a volver a utilizar así los deje entonces ya después de más de 20 o 30 años yo creo este esto es todo estos dibujos están hechos antes del por lo menos del año 98 sí estoy seguro antes del año 98 entonces ya 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 tiene un rato entonces ahorita lo voy a intintar y pues vamos a comenzar un rato un rato Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Let's go. Gracias. Gracias.